en cuanto a microorganismos infecciosos se refiere, uno de los más peligrosos son los priones, debido a que estos no tienen medicamento alguno para atacarlos, sino que el sistema inmunológico no tiene la capacidad de detectarlos como algo ajeno para poder atacarlos, esto se debe a que los priones son proteínas infecciosas de un menor tamaño, lo que pasa desapercibidos por los glóbulos blancos, un compuesto de aminoácidos que se instalan en las células neuronales, sobre todo en el cerebro, propiciando que estas células se degeneren, comiencen a producir más priones e infecten a otras células, que al final ocasiona la muerte, los priones que afectan a las demás especies, solamente son diferentes por ligeros cambios estructurales, siendo la encefalopatía espongiforme bovina o el mal de las vacas locas, la más conocida de todas estas enfermedades causadas por este agente infeccioso. esta enfermedad es causada por una proteína maligna, que se desconoce porque se origina, el hecho es que con el avance científico solo se puede saber que lo causa, no como se contagia, cosa que complica en gran medida la prevención, lo que ha generado 2 teorías de su origen, el primero es que el ganado bovino fue alimentado con sus productos de origen ovino, es decir todos los desechos que sobran de los borregos cuando se mandan al rastro, es decir sangre, cerebros, músculos, entre otros, los cuales se pulverizan y se secan hasta el punto de formar una harina seca, los cuales tienen como finalidad el proporcionarles proteínas a los toros y las vacas, para que obtengan proteína de una forma económica y una manera de que la mayoría de estas sean asimiladas rápidamente por el organismo y les permita crecer en un menor tiempo. el problema con ello es que se piensa que en este manejo se llegaron a utilizar borregos con scrappy, un prion de origen genético en ovinos y al consumir dicho suplemento, los bovinos adquirieron dicha enfermedad. la otra es que se genera de forma esporádica, con el pasar del tiempo, es decir una condición genética, pero esto no generaría casos esporádicos en diferentes regiones y además se ha comprobado que este prion es transmisible en ciertas condiciones y por último es que su origen es a partir de un virus que infecta, pero no causa sintomatología hasta avanzada la edad y crea un trastorno en donde se forman priones. no se puede determinar el origen por un simple motivo, el cual es que es muy difícil o casi nulo, personalmente no me he topado con ningún estudio que así lo pruebe, que se puede estudiar en laboratorios, es decir no se ha podido replicar el contagio de forma controlada, esto impide en gran medida definir controles, debido al misterio de su comienzo infeccioso. su sintomatología y patogenicidad no está bien estudiada como en otras enfermedades, esto se debe a que se desarrolla a una avanzada edad, en animales que sobrepasan los 5 a 6 años de edad, es decir en animales para producción de carne una edad muy avanzada para llevarlos al rastro, tal vez por eso llegase rara, por lo que se observa en ganado lechero, en sementales o actividades ganaderas donde se requiera una población de animales adultos, los cuales comienzan a presentar una sintomatología horrible, que denota una afección en el sistema nervioso central y periférico, debido a la acumulación de células con agentes priónicos, es decir muerte de las células, por lo que estarás intuyendo que su cerebro se comienza a morir gradual y lentamente hasta ocasionar la muerte del animal, antes de ello se observan tics nerviosos, letargo, incoordinación, movimientos involuntarios, una reacción excesiva a la mínima estimulación, es decir que un sonido puede hacer que se alteren con facilidad y detone un temblor en regiones del cuerpo, que el simple contacto con un objeto como una pluma puede causar una molestia terrible o una hipersensibilidad a los ligeros cambios de luz, hasta alcanzar convulsiones, coma y la defunción del paciente. para diagnosticarla solamente se puede lograr con estudios en la necropsia, mandando al laboratorio el cerebro del animal, donde se observa en el listo patológico que el cerebro ha sufrido la vacuolización, denotando que el tejido ha tomado la apariencia de una esponja, de ahí que se le denomine esponjiforme, por las lesiones del sistema nervioso, siendo comparada con la degeneración encefálica que ocasiona el aysheimer, además se ha observado lesiones en los intestinos, los ojos y el vaso, con lesiones que indican las anomalías causadas por los priones. pero lo más temible es que esta enfermedad puede ser transmitida al ser humano, por medio de la ingesta de carne, que a su vez presenta pequeños nervios, esta al igual que en los bovinos tiene un periodo muy largo para manifestarse, su latencia puede tardar décadas en presentar los síntomas, los cuales son la misma que se presenta en este rumiante. por suerte esta enfermedad se encuentra distribuida en algunos países, reino unido es uno de los principales países que ha llegado a presentar problemas con esta encefalopatía, estados unidos y canadá también son ápices de casos de esta y japón es otro de los países donde se presentaron un mayor índice fuera de europa y américa. en américa latina no se han reportado casos, pero no hay que bajar la guardia. para prevenir el contagio sobre todo para las personas, se estipula que el sacrificio del ganado se debe realizar a una edad máxima de 4 años, que los cerebros, los intestinos, los ojos y el vaso sean tratados como material peligroso para el consumo humano y eliminarse adecuadamente, no darle sus productos animales a otras especies, sobre todo y por sentido común provenientes de animales enfermos. y la más grave de todas pero siendo la más eficaz, el rifle sanitario, donde no solo se sacrifican a los animales enfermos, sino se llega a matar a todo el lato, donde se han dado casos que se han sacrificado cientos de miles de cabezas de ganado en inglaterra, lo que condujo una crisis económica que afecto a miles de personas que se ganaban la vida de la ganadería, solamente con el fin de salvar a millones de personas que al día de hoy pudieran estar desarrollando esta enfermedad y con una probabilidad de contagio no solo en otros bovinos, sino que pudiendo afectar a otras especies como podrían ser perros, gatos y demás, pero esto nunca lo sabremos. una enfermedad temida y desconocida, que si se presentara en países como argentina, perú, colombia, uruguay, méxico, entre otros países, podría significar una crisis económica para el país muy dura y llegando al punto de que la ganadería quedara obliterada, tardando décadas en recuperarse, eso es la encefalopatía espongiforme bovina. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los avisos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.